Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Espero que me escuchen y me tengan paciencia porque estoy acá configurando un poco. Y bueno, quiero ver el chat, así que esto es, ya hay que correrlo. Bueno, escríbanme en el chat si me escuchan bien, si ven bien. Vamos a empezar con un vivo explosivo. Pero quiero encontrar el vivo, así que esperen. Bueno, cuente de dónde son, de dónde escriben. PayPal habilitadísimo para abonar lecturas. Después tienen las estrellas. Es muy fácil, en cada país tiene su moneda, ponen estrellas y es en ascendente. O sea, lo primero que abonen es una pregunta, después dos, tres y así. Cualquier cosa me preguntan. Quisiera encontrar el vivo, sería muy feliz. Quisiera encontrar el vivo, así que estaría buenísimo que se pueda ver el chat. A ver, así. Bueno, me ven bien. Estaría buenísimo que se pueda ver el chat. Pero me ven bien. Sí, ya sé todo esto. Bueno, vamos a empezar. Supongo que me va a avisar Facebook en el caso de que lleguen estrellas. O bueno, lleguen. Acá tenemos para utilizar Tarot o Shosen. Ok. 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 Romina envió 20 estrellas. Gracias, Romy. Subí tu pregunta, Bella. Acá estoy viendo. Muchas gracias. Robina que subió 20 estrellas. Puedes subir una pregunta, por sí o por no, para el transcurso de esta semana vamos a usar Tarot Holorama, un Raider White Holorama. Quisiera ver el comentario de Romina, que no estaría pudiendo ver el comentario de Romina, que no estaría pudiendo ver el comentario de Romina. No estaría pudiendo ver el comentario de Romina, que no estaría pudiendo ver el comentario de Romina. Que envió estrellas. Robina, subí tu pregunta, por sí o por no, en mayúsculas. A ver si se destaca. Bueno, mientras vamos esperando también que lleguen los moderadores para que me den una mano en el vivo. Bueno, les voy contando que... Mi nombre es Flor. Este es el primer vivo que hago así, con todas, de Facebook. Y la verdad que es una sorpresa para mí, como rinde este canal. Yo quería alcanzar el sueño de monetizar YouTube. Y la verdad que no solo superó Facebook, YouTube, sino que tiene un constante crecimiento. Y hay una conexión muy grande con todos mis seguidores. Así que bueno, estoy muy contenta. Llegamos a los 50.000 seguidores y esto es para ustedes. ¿Sí? Ya voy a aprender a usarlo. Si pudiera entrar a un chat para verlo con los comentarios sería genial. Bien, 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 bien. Ya lo logré. Bueno, a ver. Me pongo al día leyendo todo. Ahí estoy leyendo todo perfecto. Bueno, Romy, te vuelvo a pedir que subas de vuelta la pregunta. Y en mayúscula para que la pueda extinguir, ¿sí? Porque me caen mensajes sin parar y está súper, súper. Dejen los likes. ¿No se escucha? Estoy escuchando yo cuando hablo. Bueno, bien. Ok, hola Elena, gracias por tus estrellas. Quisiera saber si debería seguir intentando a mi ex o lo dejo ir. Pisces y el escorpio. Pisces y escorpio. Recién ahora. Vamos a ver. Pisces y escorpio. Bueno, Bella, ¿qué te puedo decir? Acá creo que lo que sobran son los sentimientos y las emociones entre ustedes, ¿sí? Elena, te lo. Creo que acá hay como un exceso de. Y tómatelo con calma. Si en este momento ustedes tienen que estar así, con este impasse, creo que va a ser mejor. ¿Sí? Creo que es lo que tienen que hacer ahora, no es algo para siempre. Hay muchas cartas que hablan de, bueno, que quizás hasta esté todo divinamente guiado esto, ¿sí? Así que por ahora, el intento, medilo. Medilo y trata de meditar sobre esta situación. ¿Bien, Elena? Bueno, te mando un beso. Gracias por tus estrellas. Gracias. Voy a seguir mirando los comentarios. Tengo, me faltan como 32 arriba. Así que tenganme paciencia, por favor. Y está súper chica la letra. Ellos son viejos a full. Ya saben, PayPal o estrellas para lectura, ¿sí? O si quieren una lectura privada, también pueden mandarme un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com y yo les mando los precios. Si me salto alguna estrella, pido perdón. La verdad que sin moderadores esto está tan difícil. Ok. . . . . Gracias. Bueno, voy a seguir revisando a que encuentren alguna estrella perdida que no contesté. Increíble la cantidad de espectadores, la verdad, hubo picos de 280, la verdad, increíble, increíble. Acá. Elena Telo, muchas gracias y bendiciones. Vos también. Ahí encontré. Romina Valeria Riche. Mi ex volverá, Javier Germán Alcover, 5 de noviembre de 1973, 15 de mayo de 1979. A ver, Romy, ya te encontré. Tu preguntita. Vamos a ver. Volverá con Oyo Zen. Bueno, déjame decirte que esta persona realmente está luchando contra su fuerza de voluntad para no comunicarse, para no entablar una conversación. Bueno, se ve que, bueno, el estrés acá sobre excesivo, pena, culpa, indecisión, son el tema del día. Así que no veo comunicación por ahora, no veo decisión de regreso. Creo que el distanciamiento acá es súper fuerte. Igualmente está siendo como su, no sé, podría decirse, principio de duelo. Así que tenés un camino súper largo y mucha agua que vaya bajo el puente, ¿sí? Sí, le mando un beso. Bueno, voy a seguir viendo los comentarios. Habilitar a las estrellas Paypal para lecturas. Aprovechen que me conecté. No es algo común. Gracias. 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 Para hacer preguntas tienen que Estrellas o Paypal Ah, y Mercado Pago para la Argentina No sé si se está viendo mi cara Pero bueno Sigo acá revisando los mensajes Ahí va Bendiciones Romina Muy bien, bendiciones para vos Gracias por ver el video Bueno, ahora que hice este video Y le empecé a calar la onda A cómo tengo que manejarme Con los videos del Facebook Gracias por ver el video Estrellas habilitadas Ya saben que, bueno, no sé Tanta cantidad de estrella Una pregunta La opción que sigue Dos preguntas Y así ¿Sí? Muy diferente a YouTube Que se usan los super chat Acá es como más simple Más fácil Me avisan y suben la pregunta En mayúscula Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué más se está viendo? Tanto en mayúscula Gracias por ver el video Gracias por ver el video dos preguntas. Vamos a sacar con Egipcias. ¿Qué siente y qué piensa? Y voy a sacarle también una sollozón. Bueno, varias cartitas acá para dar la respuesta. Tienen las estrellas habilitadas para poder preguntar. También tienen Paypal. 5 dólares por pregunta Paypal. Si no tienen las estrellas habilitadas. Acá llegó una estrella de María José Bella. Ahora te hago la lecturita. Bien. ¿Qué me dicen estas cartas? A ver, Cristina. Creo que esta persona sí está triangulando con alguien más. Acá me sale mi indecisión. Es una arcana mayor que habla mucho sobre un tercero en discordia. Y se ve que, bueno, esta persona está empezando a conocer a este tercero en discordia. Y si se ve acá, ganas, ánimo. Pero es una persona que está muy confundida. Está muy confundida. En vez de hacer un duelo como tiene que ser, claramente hace un reemplazo. Y ese reemplazo es, hasta te diría, una psicopatía, como puede ser narcisismo, psicópata, manipulador. Es un tema. Así que creo que en cuanto a tu pregunta, la decisión de alejarse y tomar distancia y cerrar el ciclo me parece súper inteligente. Bueno, Cristina, te mando un beso. Gracias por tus estrellas. Seguimos con la lectura de María José, que me envió 145 estrellas. Muchas gracias. Hola, Flor. Quiero saber si mi ex terminará con su actual, si volverá o si llegará un nuevo amor a mi vida. Vamos a ver. No se ve que termine con su pareja actual, por lo menos por el momento. ¿Ok? Y no veo que él tampoco presente acción a buscarte. Creo que está comprometido con esta situación, ¿sí? Con esta pareja. Nuevo amor a tu vida. ¿Qué salió? Creo que hay una persona que viene a tu vida mayor que vos. Y viene a enseñarte mucho, ¿sí? Es como una persona que, bueno, está divinamente guiada hacia vos. No sé si van a tener un romance, pero sí va a ser alguien muy importante. Es una amistad o alguien que te va a saber guiar de esta situación. Pero lo que es un amor nuevo, por lo menos por ahora, por lo que dura una lectura, que es un mes, no. Sí, bella. A tener paciencia y a seguir sanando, que eso es lo importante. Primero sanar y después buscar el nuevo amor. Te mando un beso. Gracias. Muy bien, María José. Vamos a seguir mirando. Laura Joan me envió 100 estrellas. Muchas gracias, bella. Puedes subir tu pregunta, Laura, Johanna. Gracias. Hola, soy colombiana. Hola, Colombia, ¿cómo están? Quiero saber si mi ex vuelve. Soy del 2 de julio de 1997, signo de cáncer. Ok, vamos a ver ahora qué sale. Vamos a sacar algunos hologramas. ¿Cómo sale esta carta? La carta del estrés. Bella, calma tu mente. Trata de no estar dirigiendo la energía siempre a un mismo sector. A una misma área. Cuando te bloquees mucho en un tema, destrabate y pensan en otra cosa. Se ponete a hacer otra cosa diferente. No le dediques mucho mente a esta situación. Eso es lo que me dicen las cartas, ¿sí? No veo el regreso. Pero veo que esta persona está trabajando mucho en sí misma. Deberías hacer lo mismo con vos. Deberías ocuparte de tu vida, de ocuparte de tu futuro, de tus nuevos proyectos. Y vas a ver cómo esta persona empieza a disminuir importancia, ¿sí? Las cartas me dicen que, bueno, que hagas sanidad interior y que bajes el nivel de estrés, bella. ¿Ok? Así que, bueno, ese es el mensaje que tengo para vos. Te agradezco por las estrellas. Gracias. 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 Vamos a ver esto. Gracias. Si me quedo callada es porque sigo configurando el vivo. Muy bien, seguimos configurando Perfecto Bueno, espero que Espero que dentro de todo Salga este vivo Ahí está, bueno Ahora sí voy a seguir leyendo Bueno, les quiero mandar un beso A todos, la verdad que estoy re contenta Con este canal de Facebook Es toda una sorpresa para mí Y Siempre dando lo mejor Los que quieren estudiar Tarot, ya saben También me escriben a mi mail Que es supernova.tarot.2019 Arroba gmail.com También Bueno, están los datos Está mi WhatsApp Para que si quieren averiguar Los precios de las lecturas O el curso de Tarot Bueno Todo lo que hago Me escriban ahí Voy a ver qué me pusieron acá En el chat Súper intenso el chat No puedo leerles a todos Porque la verdad que es súper estresante Y Nos volvemos locos Pero bueno Gracias por escribirme Acá parece que llegó otra estrellita Vamos a ver Para la próxima voy a saber manejarlo Lo prometo Ok Parece que no Ana ¿Por qué me mandas tantas veces la pregunta, Bella? No la voy a contestar Ni siquiera me pasas fechas Nada Cuando hagan estrellas Y paguen por una lectura Tienen que pasar Bueno Mínimos Sin uno de cada uno O las fechas de nacimiento O los nombres Para diferenciar Gisela Castillo Vamos a ver Vamos a ver Bella A ver Te sigo siempre amiga Gracias Me encanta tu programa Gracias Ángeles Saludos Guatemala En el amor En este mes Laura no sale nada Sale que bueno Busques tu centro Pero sí Y Gisela Bella Voy con vos Va a volver 20 de abril de 98 Yo 12 de agosto de 96 Ok Ok Bella Bueno A ver Creo que Este impas Hizo que Esta persona Viera las cosas Desde otro punto de vista Otra perspectiva ¿Sí? Acá se nota que La decisión que tomó Fue Como Dura Orgullosa Intrínseca ¿No? No hay otra posibilidad Pero Esto es como una máscara Te podría decir Creo que esta persona No dice lo que realmente siente No expresa realmente Lo que quiere Y hay acá Como Por eso Una lucha de egos O un encubrimiento De sentimientos Que Es todo Más que nada Hecho por dolor O por despecho ¿Sí? Así que bueno No sé qué situación Estás viviendo Bella Pero esta persona oculta Mucho lo que siente Por vos Así que por el momento No sale de regreso Pero esta persona Tiene bastante interés Te mando un beso Gracias por tus estrellas Les recuerdo Que mis lecturas Son para mayores de edad Y Que 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 tienen Habilitadas Las estrellas Y Paypal En el caso De ser argentinos O argentinas Tienen mercado pago Me avisan Y les paso El link De pago Y en el caso Que quieran pagar Con Paypal Lo ponen En mayúscula Quiero pagar Con Paypal Y paso El link De pago Y el princípio Porque el dinero Y en las que de pago Y en la pago Y en la pago Y en la pago Hola Lisset, gracias por tus estrellas. ¿Regresará mi amada? ¿Me pasás algo tuyo y de ella? O los nombres, o las fechas de nacimiento, o los signos zodiacales también, pero para diferenciar las dos energías. Lisset, por favor. Voy a prender esta velita. Lisset, por favor. Ok. Ahí está, que no le dé tanto el viento. A ver Lisset, si me pusiste algo. Lisset, cáncer, 28 del 6 de 1973 y escorpio. Bueno, muy bien. Cáncer y escorpio. ¿Regresará? Uy, bueno, vamos a dejarla. Bueno, a ver, no es una idea descabellada el hecho de que tengas ganas de que ella regrese o qué. Es algo mutuo, ¿sí? Se ve que es algo que se baraja de ambas partes. Aunque la energía todavía no sea como indicada para que ustedes den ese paso. Creo que todavía hace falta que pase bastante agua bajo el puente y que muchas cosas salgan a la luz para que puedas tomar una decisión quizás más equitativa. Eso es lo que me dicen las cartas, ¿sí? Así que Lisset, no veo movimiento de regreso por ahora. Bien. Creo que, como dije anteriormente, todavía hace falta que pase un tiempo más. Bueno, en vez de quizás enfocarte en el dolor o en extrañar o por qué y para hacer preguntas, quizás tendrías que buscar tu centro y tranquilizarte y no desbordarte por esta situación. Bien. Saludos, Colombia, escorpiono de Colombia. Hola. Bueno, gracias por las estrellas, Bella. A vos, Lisset. Buenas tardes. Juan, olá, voy a empezar. Buenas tardes. Si, estoy enrola. S Sob. Buenas tardes. Hoy, la pregunta. Qué diferentes que son las plataformas Facebook y YouTube. Nada que ver. Nada que ver. En el sentido de cómo manejarlo del vivo, ¿no? Es re diferente. Estrellas habilitadas para lecturas. PayPal. Estrellas como el Super Chat. 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 Ok. Laura. ¿Quieres saber si Eduardo Alexander Fraile vuelve? Vamos a ver, Laura. Vamos a ver si vuelve. ¿Qué salen las cartas? Ok. Bueno, a ver. Acá vemos que esto ya ha transcurrido hace un tiempo, ¿sí? Se ve que ambos ya tuvieron una evolución, un upgrade. Y claramente eso es beneficioso porque tienen ganas de conectar. Tanto vos como esta persona se ve que quieren una nueva conexión. Y va a ser algo totalmente diferente, bello. ¿Sí? Acá se ve una unión claramente sana, no una unión tóxica. ¿Ok? Así que sí, sale comunicación. Sale comunicación. Sale comunicación. ¿Sí? Y creo que eso va a llevar a que ustedes tengan esta relación que tanto quieren volver a experimentar. Así que bueno, sigue ya. Es un sí. Es un sí. Se ve regreso. Gracias por tus estrellas. Gracias. 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 Estrellas, Paypal y Mercado Pago habilitados. Aprovechen que estoy aquí. Tengo que admitir que me siento mucho más cómoda que la vez anterior, que hice el vivo anterior. Que me dio muchos nervios. Pero bueno, ya aprendí a afrontar mis miedos. Aquí estoy. Gracias. 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 Estaba revisando algo. Estrellas de Alexander. Hola Alexander, ¿podés decirme mi futuro? No. Con esas estrellas, menos todavía. ¿Sí? Es como una pregunta muy general. Tienes que hacer una pregunta por sí o por no. ¿Sí? Que tenga una respuesta corta, que yo voy a poder obviamente desplayarme. Y me tenés que pasar algún dato. ¿Sí? Esto es una lectura que puede durar un mes, más de un mes, ¿no? Así que pasamenos a tu fecha de nacimiento, tu nombre completo, o algo como para que pueda conectar con tu energía. ¿Bien? Así que bueno, aguardo la pregunta por sí o por no. Tiene que la pregunta por sí o por no. Ya está. No, no. There we go. Ya está. No, no, no. No, no. Sólo. No, no. No, no. No. sobre el amor para este mes Alexander sobre el amor para este mes ok me te saco también los programas bueno la energía principal que ven estas cartas para vos Alexander es que dejes de que te alivianes el peso que tenés a la espalda o sea si estás constantemente pensando en culpándote por algo que empieces a sanar de una manera que cuando esta persona regrese no lleves ninguna mochila del pasado y que te podría decir se ve que van a haber varias oportunidades pero no veo acá una relación conectada con afectos y sentimientos así profundos de enamoramiento si muchas relaciones touch and go y bueno situaciones donde la vas a pasar muy bien ok bueno gracias por las estrellas gracias 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 estrellas disponibles Paypal y Mercado Pago no se olviden de dejar su like para el canal también tengo Instagram Supernova Ion Bajo Tarot Subo Interactivos también Ok Ahí salió tu carita amiga Astrid con tu like salió la carita de Astrid no entiendo nada muy poco bueno tendré que estudiar después de hacer este vivo para que salga el próximo super profesional muy acostumbrada a los videos de YouTube y la verdad que Facebook es un mundo nuevo a inspeccionar apareció un moderador buenas hola Yago buenas noches te cuento como es la onda Yago la gente hace dona estrellas ¿si? cada estrella depende de la cantidad son la cantidad de preguntas eso ni bien aprietan el botoncito de las estrellas te lo dice Facebook no hay que poner monto ni nada como en YouTube así que cuando veas que al usuario dice no tantas estrellas eso es lo que yo necesito retener porque se me fueron un montón hasta que logré encontrarlos y bueno así le hago la pregunta más rápido Yago es mi moderador así que cualquier cosa le dicen a él también pensé que te ibas a aparecer de otro color al ser moderador o algo diferente no puedo hacer nada acá la verdad bueno voy a buscar una cosa que tengo que conectar y vengo ¿si? no se vayan estoy acá no se vayan no se vayan Gracias. 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 No se vayan, acá estoy. Bueno, a ver, voy a leer acá un poquito. Me había dormido, pero gracias a Dios me levanté. Pobrecito. Pobrecito, cansadito. Estrellas habilitadas on PayPal. Voy a sacar esta vela porque está... Que se sale para todos lados. Ahí está. No pongan 20.000 veces. Entonces, porque Facebook silencia a los usuarios al toque cuando empiezan a ser repetitivos. Así que, para que no los silencien y no se perdonen del vivo. Chavo, amigo, ¿estás ahí? Vamos a hacer. Vamos. Ok. Estrellas habilitadas y Paypal para preguntas. Ya saben que las estrellas, bueno, cada precio equivale a una, dos, tres, cuatro, cinco preguntas en orden ascendente. Luego que hacen la donación con las estrellas, tienen que poner la pregunta o las preguntas que abonaron y los nombres completos o alguna fecha de nacimiento o algún signo como para diferenciar. Más que nada, si es una lectura de dos personas. Gracias. Acá me llegó una pregunta por Paypal, así que la vamos a hacer en el vivo. También lo que tienen Paypal es que cuando abonás, podés hasta subir la pregunta en Paypal. Así que no es necesario ventilar nada. Y si quieren Paypal, tienen que entrar a mi link de pago de Paypal, que lo voy a poner en el chat. No está por demás. Igualmente cualquier cosa, si necesitan el link, me lo piden. Link de Paypal. Muy bien. Ok. Bueno, a tu pregunta es un no. No, no está enamorado de ella. No hay una conexión de amor. Sí, 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 de querer conquistar, sí, una conquista, cazar, cazar la presa. Pero no es enamoramiento, sí. Es una conexión muy reciente. No tendría por qué preocuparte al tamaño de relación o de historia que tuviste. Sí, así que en cuanto a tu pregunta, la que me pones en Paypal es un no. Así que deja que pase un poco de abajo al puente y es muy probable que se comuniquen nuevamente. Sí. Te saco una sollozón. Bueno, acá me salen los cuatro elementos, tierra, agua, fuego y aire. Y creo que es momento de conectar con tu centro, con la naturaleza, con personas que te puedan guiar hacia otro tipo de estilo de vida. Sí. Eso es lo que te podría decir como consejo espiritual. Bueno, muchas gracias por tu Paypal. Bueno, yo no digo nada. Por momentos se pixelea la imagen, la verdad que estaría bueno que ande mejor. Ya saben que para lecturas tienen que hacer donación de estrellas o Paypal o Mercado Pago para Argentina. Gracias. 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 Gracias por el cafecito. Mi enamorado, ¿necesita ayuda financiera? ¿Lo debo ayudar? Me encanta tu pregunta económica. Vamos a meternos en el área de la economía y es una de las lecturas que me apasiona porque el tarot es tan pero tan detallista en cuanto a lo que es el dinero, la economía. Bueno, por eso tengo también tantas lecturas privadas de personas que necesitan análisis económico. Muy bien. Gracias por tu aporte para el canal de 500 estrellas, Celeste. Vamos a hacer una lectura súper completa para vos. Por tu generoso aporte para el canal. Gracias. No sé si se ven esas cartas o no se ven. Ponemos así. Ahí capaz que se ve. Bueno, a ver ya. Es un sí a las dos preguntas que haces. ¿Ok? Se ve acá la necesidad económica. Se ve acá sobre una situación que esta persona vivió de manera injustificada. No han sido justos con él. Y creo que espera que haya una ayuda de tu parte. Es algo que lo espera, que lo quiere. Así que no veo el por qué no la ayuda. Quizá no lo estaría aceptando por orgullo, pero bueno, claramente acá en algún momento ese orgullo lo va a tener que tragar porque se ve que está atravesando una situación delicada. Así que en cuanto a tus dos preguntas es un sí. Si podés ayudar financieramente a esta persona, es obvio que es algo que va a incrementar. No viene para restar. En definitiva, es una situación que va a ser exitosa para ambas partes. Esto como que va a crear un vínculo de confianza que antes no había. Así que bueno, bella. A ver si me escribiste algo más. Revin, ya hago más de mil estrellas ya. Así que un montón. Un montón de aporte al canal. Bueno, bella, acá se ve que esta persona va a mantener como la seriedad y la situación la va a querer tocar lo menos posible. Sí, entonces, bueno, claramente esta persona tiene que aprender mucho lo que es el tema de la humildad, te podría decir. Pero son cosas que se aprenden y estas son pruebas que dan luz a uno y bueno, la idea es superarlas. Y se ve que lo van a poder superar juntos. Así que a tus dos preguntas, te vuelvo a repetir, es un sí. Gracias por tu aporte, bella. Te mando un beso grande. Bueno, Yago Castillo es mi moderador de YouTube y de Facebook. Y si aparece otra plataforma, va a estar moderando. No sé cómo ponerte como moderador, tipo resaltarte el nombre o algo. Eso no me parece la opción. Estoy tratando, pero no estoy pudiendo. Yago Modo Piro Pero Nivel Dios Gracias. 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 Estrellas habilitadas. No se olviden de dejar el like. Ah, moderador camuflete. Y... Undercover. Los likes de Yago constantes. Sacado. 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 Para allá o me lo vas a bufiar. Bueno, me re gustó la onda esta del vivo. La verdad que ya estamos hace un ratito en vivo y hace mucho que no hacía una lectura así de tarot. Así que, bueno, espero que les guste y se acostumbren porque va a venir así la onda ahora. Las estrellas las mandas en el chat. Ahí tenés la opción de la estrellita, la apretás y te dice los precios. Mientras más pagás, más preguntas podés hacer, más podés sacar más cartas, ver más en profundidad. Ah, bueno. Ahí te lo explica todo en las estrellas. Qué energía, Yago. ¿Cómo están los michis egipcios? Los michis egipcios siempre están bien. Son un pilar. Acá están los dos. Protegiendo. Siempre. Al lado ahora de la Nefer, que bueno, es otra integrante del club. Y bueno, ¿qué más? Bueno, y la flor del loto de mi amiga Astrid. Que la extraño un montón. Amiga, no te digo que vuelvas porque bueno, donde estás no dan para volver. No, no te digo que bueno, yo no te digo que bueno, ¿qué más? Gracias. Gracias. Voy a subir una foto a mi Instagram ahora. Vamos a hacer un juego. Ahí se me prendió una lamparita. Voy a subir una publicación a mi Instagram y las primeras dos personas que me dejan un comentario en la publicación se ganan una lectura por sí o por no. ¿Sí? Supernova y un bajo tarot es mi Instagram. Vamos por eso. Voy a subir ahora la foto. Voy a subir ahora la foto. Gracias. Ahora sí le voy a subir. Muy bien, los primeros dos comentarios se ganan una lectura gratis por si o por no enviado. Súper nueva y un bajo tarot, me tienen que seguir a mi Instagram y comentarios a esta publicación. A seguirme en Instagram, de paso aprovechan y me siguen en Instagram que siempre subo interactivos. Hola, ¿qué tal? Vania, gracias por tus estrellas. Subí tu pregunta, Bella. Bueno, acá tenemos los dos comentarios ganadores. Bania, subí tu pregunta y Noelia y Saray. Noelia, Saray y Bania pueden subir la pregunta por si o por no. Yago, ayúdame. Vamos con esos likes que explotó el canal. ¿Cuántos likes hay? Como 2.000. Vamos, acá están las ganadoras. Genias. Pongan las ganadoras del sorteo y la chica que puso estrellas en mayúscula las preguntas, por favor. Ok, haré ese viaje tan esperado. Soy de Pisces. 18 de marzo de 1987. Varia, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer ese viaje, Pisciana. Viaje para Pisces. Ya con las cartas que salieron te digo que es un sí. Es un viaje súper liberador donde vas a conocer no solo lugares espectaculares, sino a vos misma. Y vas a tener una evolución súper, muy conectada con tus guías, muy conectada con la situación. Creo que se vienen momentos de mucho gozo, de mucha celebración. Y todo esto está relacionado también a la esperanza que vos tuviste siempre, la fe. Así que es un súper sí, se va a dar ese viaje, bella. Ahora, seguí así como estás, que va súper bien. Noelia y Saray, no sé si están en el vivo. Me ponen, hola, soy Noelia, hola, soy Saray. Y les contesto las preguntas. Repito mi Instagram, supernova-tarot. Repito mi Instagram, supernova-tarot. Gracias. 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 Las que me comentaron en el Instagram, pongan en el vivo. Yo te comenté en el Instagram para que las diferencie. Gracias. ¿Exacta la pregunta por sí o por no? Es un sí. Ok. Gracias. 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 Yo te comenté en el Instagram ¿Espero a mi ex o mejor cierro ciclo? Piscigéminis ¡Uf! ¡Qué fuerte! Piscigéminis Bueno, me sale la carta de la fe, así que creo que de ambas partes no perdieron la fe de volver a estar juntos en esta en este plano una vez más por más que quizás los sentimientos ya no sean los mismos y muchas cosas hayan mutado, transformado cambiado, dejado de ser la fe de que vuelvan a estar juntos está vigente me vuelvo a salir la carta de la fe así que es como el mensaje principal de la lectura bueno estas cartas lo que me dicen es que el cierre del ciclo es recomendable porque te va a ayudar a sanar muchos aspectos que te dejaron dolor esta relación pero que no está nada mal igual mantener la fe bueno gracias por participar de ese juego que hicimos gracias gracias Gracias. De nada. Estrellas habilitadas, Paypal y Mercado Pago. Gracias. 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 Saludos. Bania. Gracias. 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 ¿Nuevo hace cuánto? Ya como dos meses? Tampoco que, bueno, es que lo sé muchísimo. tipo... Me encanta la caída del cabello. Sí, está mucho. Ahí... Ay. Gracias. ¿Querés preguntar algo, Yao? ¿Tenés ganas de hacer preguntas? Estrellas habilitadas, Paypal y Mercado Pago para Argentina. Gracias. 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 Bueno, vamos a hacer una lectura al azar. Abril López, te voy a elegir a vos para hacerte la lectura. Bueno, gracias por compartir y suscribirte. Hola, Abril López, del 5 de febrero 1996. ¿Qué siente por mí Kevin García, del 3 de septiembre del 96? ¿Qué pasará entre nosotros? Bueno, vamos a ver qué me dicen las cartas que saque sobre esta situación. Bueno, vamos a ver sentimientos porque, a ver, se ve que… Bueno, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.